El Cerro Negro tiene una elevación de 2,100 metros sobre el nivel del mar y está ubicado en el distrito de San Fernando, en Chalatenango. En una de sus áreas, el daño es notorio. Es aquí donde personas comenzaron a aprovecharse de los recursos maderables. Una tala de árboles masiva, pues, que estaban dándole árboles que en realidad eran arbolitos bebés, que en realidad solamente por hacer el daño. Fíjese que la madera sí la lograron transportar, pero, digamos, hubo algunos trozos que todavía quedaron, porque como ya se dio de la declaratoria el 3, entonces no lograron evacuar esas trozas. A raíz de estos sucesos y gracias a la denuncia de los habitantes, la Autoridad Salvadoreña del Agua tomó decisiones y declaró el Cerro Negro como zona de protección acuífera. La gran riqueza que tiene este bosque es que permite transformar el agua lluvia en agua para consumo humano. Los objetivos de la declaratoria son garantizar la protección de la zona de recarga acuífera y manantiales, la restauración del ciclo hidrológico natural y la mejora de los recursos hídricos superficiales y subterráneos. Este es uno de los nacimientos que hay en este lugar. Acá se ha construido un estanque para retener el agua que emana del cerro y que abastece a una de las comunidades. Los habitantes se han encargado de que el agua se distribuya a los hogares a través de tuberías que han instalado. Visitamos el hogar de Carla Quesada en el cacerío Hierbabuena en Chalatenango. Ella es una de las beneficiadas del recurso hídrico. Lo utiliza para los quehaceres del hogar y para consumo propio. Afirmó que la tala de árboles ya causó un impacto negativo. Debido a la tala que se dio, el agua bajó a un 40%. ¿Eso es preocupante? Sí, bastante preocupante porque ya la mayoría, la gran mayoría de personas, es poca el agua que recibimos en nuestras casas. ¿Cuántas familias más o menos? Son alrededor de 80 familias las que nos abastecemos con esa agua. Para garantizar el resguardo del Cerro Negro, las autoridades mantendrán vigilancia a través de sus habitantes, a quienes dotarán de equipos necesarios. Nuestros ojos en el campo, que son estos héroes locales, más las acciones de sanción que están vinculadas a lo que ellos puedan documentar. Entonces va más allá de decir, pongo un video y va a redes sociales. No, es que tiene una consecuencia. Ya hemos tenido las primeras reuniones con ellos, hemos ido a campo, y se les va a certificar, es decir, ellos van a tener una certificación. Son al menos 19 nacimientos de agua los que hay en el Cerro Negro. Y para los habitantes es muy importante protegerlos. Para El Noticiero, Jonathan Vázquez.